Este Premier Inn dispone de habitaciones modernas con televisión de pantalla plana y restaurante. Se encuentra a solo 5 minutos a pie de la estación de Metro Angel en la moderna localidad de Slington, a pocos metros de bares y teatros. Las habitaciones del Premier Inn London Angel Barra Slington son amplias y de estilo contemporáneo. Además, disponen de baño moderno con secador de pelo. También incluyen té y café gratuitos, utensilios de planchado y zona de trabajo con teléfono. El animado West End está a unos 10 minutos en Metro de la estación Angel, mientras que el Eurostar de King's Cross ST Pancras se encuentra a una parada. El Business Design Center se encuentra a solo 100 metros, mientras que el Centro Comercial N1 y la Academia O2 están justo al lado del hotel. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.